¿Qué es la violencia constante cuando el Estado no garantiza el acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a la vivienda digna? Y encima criminaliza la protesta de los sectores populares. Por lo tanto, este 8 de mayo decimos Basta de gatillo fácil. No la criminalización de la protesta. Basta de hostigamiento policial y basta de estigmatización a nuestros pibes. Basta de criminalización a la protesta social. Basta de que la policía y las instituciones del Estado nos maten a nuestros chicos. Desde el Centro Jaboleche queremos repudiar el gatillo fácil y el fusilamiento con la espalda de nuestros jóvenes. Mi nombre es Karina Bartolomeo, soy profesora en la MEM3, Carlos Genizo, del Distrito 19. Y estamos con mis compañeras y compañeros diciendo basta de gatillo fácil en contra de la violencia institucional y pidiéndoles que se comprometan a decir ni un pibe menos. Queremos un Estado que no mate a nuestros chicos, que no criminalice por el rostro, por ser joven. Un Estado que esté presente y colaborando para el desarrollo de nuestra juventud. Basta de violencia institucional, basta de gatillo fácil, basta de violencia obstétrica, basta de todas las violencias que vienen perpetradas por parte del Estado y que recaen en la población más vulnerable, que son los y las jóvenes de los barrios más pobres de la ciudad y de nuestro país. Mi nombre es Luz, yo soy docente jubilada, trabajé de profesora en el MEM3 del 19. Y para el Día de la Violencia lo que digo es basta de violencia y discriminación para nuestros pibes, los queremos vivos y con proyectos. Para eso el Estado debe garantizar políticas públicas en ese sentido. Soy Gabriela Pombar, maestra de la Escuela 24 del Distrito 19 Soldati. Este 8 de mayo, maestros y maestras, decimos basta de criminalización de nuestros pibes, basta de gatillo fácil. Exigimos un Estado presente en los barrios populares. Mi nombre es Marisol, trabajo en la 19 del 19 en el barrio Ramón Carrillo y queremos un Estado cuyas políticas públicas incluyan a todos y les den igualdad de oportunidades, no que los maten. Estamos exigiendo que se termine la violencia institucional. Estamos cansados de que maten a nuestros pibes. Basta de violencia. Este 8 de mayo, Día de Lucha contra la Violencia Institucional, exigimos justicia por todos nuestros pibes asesinados por gatillo fácil. Decimos basta de criminalizar a nuestros barrios, basta de criminalizar a nuestros pibes. No queremos ninguna víctima más de gatillo fácil, porque queremos que vos, tu familia y todos caminen tranquilos por las calles. Luchemos todos contra la violencia. La violencia institucional es la que ejerce el Estado cuando un empleado o funcionario público te niega o impide el ejercicio de un derecho. Es tanto lo que el Estado hace deliberadamente en contra de esos derechos, como lo que el Estado no hace y debería hacer. Invertir en educación, salud, igualdad de géneros, trabajo. También es pretender garantizar la seguridad en las calles exclusivamente en base a la represión. Y cuando vas a una comisaría y no te toman la denuncia. Si ejercemos, alentamos o permitimos la violencia institucional, marchamos hacia un camino de destrucción social sin retorno. Violencia institucional es avalar las ejecuciones. La violencia no se soluciona con más violencia. Basta de bajarnos a los pibes. No es la solución. La solución es la contención. Erradicar la violencia institucional es una deuda de nuestra democracia. Necesitamos contención, no balas. Hola, mi nombre es Santiago. Soy profesor del M3, Carlos Genizo. Violencia es la policía en nuestros barrios. Y violencia institucional es cuando la policía se mete acá y acá. Por eso decimos basta de gatillo fácil. Basta de estigmatización de la pobreza. Basta de represión a la protesta. Y basta de represión a los medios comunitarios. Para mí, la violencia institucional es cuando te piden documentos solo por caminar por la calle. Cuando, en una protesta, lo único que sale de la fuerza del Estado es violencia. Cuando matan a un pie solo por estar robando la doctrina, yo no voy a la violencia institucional. Porque todos podamos andar libremente por la calle sin sentir el miedo que la policía nos detenga por apariencia o forma de vestir. Es que te puedan detener por portación de cara. Y que cada vez haya menos garantías para los pibes y las pibas que más están en riesgo. Basta de matar a los pibes por portación de cara. Basta de violencia institucional y basta de gatillo fácil. Los pibes y las pibas no somos el peligro. Estamos en peligro. No queremos más ni una piba ni un pibe muerto en la mano de la policía. Basta de gatillo fácil. Llamo a Méndez Federico y me gustaría que haya más trabajo y educación para todos los pibes de Argentina. No quiero ni queremos más un Estado ausente que deja desamparados a los pibes. Exigimos que no nos maten los pibes, que dejen de estigmatizar las protestas sociales, que no estigmaticen los pibes de los barrios pobres. Y pedimos justicia por Matías Rodríguez y por todos los pibes que nos han arrebatado. Justicia por Matías Rodríguez y por todos nuestros pibes. Control Popular de las Fuerzas de Seguridad.